Cáncer, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Lys. Vamos a comenzar con tu lectura. Le vamos a dar energía a las cartas con el cuenco para escuchar tu primera canalización. Recordarte que este video está siendo grabado para mi único canal en YouTube, Tarot de Lys. Decirte que solamente tengo Instagram, Tarot de Lys oficial, y somos más de 91 mil personas y mi cuenta es pública. Decirte que no tengo Facebook, no atiendo personalizado y nunca te pediré dinero. Vamos con tu primera canalización, Cáncer. Cáncer, el mensaje que me han revelado para ti tiene que ver con una libreta que está desordenada. Dicen los ángeles que te va a tocar un trabajo para ti mismo, esto es para ti. Es para que también te entregues lo mejor a través de lo que vas a hacer. Es ordenar una libreta que está muy desordenada. Quizás hay una lluvia de ideas ahí dentro. Quizás tienes proyectos, hasta recetas de cocina, tienes de todo. Entonces los ángeles te dicen, o no quieres abrir esa libreta porque está tan desordenada que ya no sabes cómo iniciar, cómo empezar, cómo ordenar. O haces todo nuevamente y lo ordenas. Porque siento que te va a tocar una semana de ordenar documentos, pero también pensamientos y tus ideas. Hay un trabajo que viene directamente para ti, que solo tú lo puedes hacer, que es ordenarte. En muchos pensamientos, en lo que quieres, en ordenar proyectos, ordenar ideas, qué quieres hacer este año 2023. Si quieres estudiar, qué vas a hacer, cómo vas a buscar, todo aquello. Pero siento que tienes que dejar todo por escrito. ¿Por qué? Tu pensamiento está un poquito ahí lleno de información. Hay muchas cosas que están en tu mente y necesitas ordenar las ideas. Dejarlo por escrito, porque de lo contrario, al mes siguiente o en muy poco tiempo, en dos semanas, se te va a olvidar lo que quieres lograr. Lo que quieres hacer es un proyecto, una meta, llegar a tal cosa, lograr tal cosa, ese sueño que quieres lograr. Se te va a olvidar en dos semanas. Entonces, para que puedas anclarte y conectarte con lo que quieres lograr, necesitas escribirlo y tenerlo ordenadamente. Te veo ordenando cuadernos, te veo ordenando a través de un lápiz, colocando todo, por ejemplo, en rojo, escrito los títulos, azul, el desarrollo. Veo que estás ordenando libros en una biblioteca, que estás ordenando un todo. Hay algo también que te van a pedir los ángeles, si es que estás en la sanidad del ángel del color anaranjado, te van a pedir que ordenes fotografías cronológicamente, que las guardes en archivo. Esta semana o durante 10 a 21 días vas a estar ordenando tanto tu casa, tus pensamientos, ideas, hasta tu computador, tu celular, en ir archivando ciertas cosas, colocando ya fotografías de enero de 2021, fotografías de febrero de 2022, etcétera, etcétera. Hay que ordenar, porque dicen los ángeles que puedes tener tu casa muy ordenada, todo bien, tu clóset, todo. Pero hay un desorden algo de tu vida y tiene que ver con algo tangible, que puede ser tu computador, puede ser una libreta, puede ser un cuaderno, la agenda, algo no está ordenado. Entonces, ¿qué te quieren decir con todo esto? Que hay una energía que está trayendo bloqueo y estancamiento en muchas personas de cáncer, porque tienes una energía estancada por el desorden de fotografías, por archivos, por libros, por no mantener un orden cronológicamente. Esto, muchos de nosotros podemos tener algo desordenado en nuestra casa y quizás la energía fluye. Pero cuando llega esta canalización, quiere decir que eso hay que hacerlo para ayer, no para mañana. Esto significa que estamos retrasando nuestras bendiciones, nuestros proyectos, porque no le estamos dando prioridad a las cosas que son relevantes e importantes y que son parte de ese desarrollo de abundancia, de nuestros sueños, de salir adelante y de tener una nueva vida. Vamos ahora con el tarot. Vamos con el tarot de Venecia y vamos a ver qué te dicen estas bellas cartas. Voy a sacar tres cartas enfrente de ti. Vamos con tu primera carta y tenemos el as de espadas. Ahí está. El as de espadas habla de un inicio, de un nuevo comienzo donde tus pensamientos están rectos e iluminados. Entonces, hay un orden, sí, que se va a empezar a dar en tus pensamientos. Comenzar a ordenarte, comenzar a planificarte, comenzar a escribir lo que quieres hacer. Por ejemplo, dicen los ángeles que te empieces a organizar por semana. Puedes empezar por día, que vendría muy bien para las personas que quizás venían con un desorden en su vida tremendo. Puedes empezar por el día. ¿Qué es lo que te aconsejo? Por ejemplo, estamos en un día domingo, por darte una idea. Entonces, mañana lunes, ¿qué es lo que puedes hacer? El domingo por la noche puedes decir, ok, mañana lunes me voy a levantar a las 7 de la mañana porque, no sé, a las 9 voy a estar en una cita que tengo con el dentista. Después del dentista voy a pasar al supermercado. A las 12 tengo, no sé, por dar un ejemplo, peluquería. O sea, después voy a ir a hacer almuerzo, después voy a ir al parque, voy a ir a leer un libro, me voy a inscribir en el curso que quiero realizar, etc. Se termina la jornada, quizás a las 7, 8 de la tarde y después me relajo, veo una película, me apuesto, etc. Esas pequeñas tareas que tú te vas a dar, ¿por qué es importante escribirlas? Porque tú con eso le estás dando la orden a tu cerebro de todo lo que vas a hacer el día lunes. Y tu cerebro, mientras tú duermes, te va a ayudar a poder cumplir todas estas tareas que son muy pequeñas quizás, para algunos. Pero para los que vienen con un desorden encima, va a ser poderoso poder cumplir todo lo que notaste en esa libreta el domingo en la noche. Pasas al día martes, entonces el lunes en la noche, programas todo lo que quieres hacer el día martes y cuando llegue la noche comienzas a tiquear. Perfecto, de las 10 cosas que iba a hacer, hice 5. Ese es un primer paso, porque quizás antes no hacías 1, dejabas todo para mañana. Ahora los ángeles te dicen, esto tendrías que haberlo hecho ayer. No significa que tienes que andar acelerada por la vida o acelerado. No, significa que te organices, que planifiques y que cumplas con lo que te programas el día anterior, al día siguiente hacerlo. Motivarte y que esa sea tu motivación. Mañana tengo que hacer 3 cosas. Y si es una, pero una importante, no dejar de hacerla. Quizás te propusiste ir al gimnasio, te propusiste ir al parque, sacar a tus perros a pasear, etcétera, etcétera, no sé, lo que sea. ¿Por qué? Porque de eso depende también después una planificación y que tú te puedas organizar por una semana. Después lo vas a hacer durante un mes y después lo vas a hacer durante un año. Si tienes la capacidad de empezar en pequeñas cosas, vas a poder lograr grandes cosas en tu vida y tener una gran conexión. Entonces el haz de espada viene a organizar, viene a iniciar y todo comienza en tu mente. El haz de espada está hablando de todo aquello que en el fondo enraizamos en nuestra mente y decimos, sí, yo quiero esto, quiero lograr esto otro, quiero hacer esto, quiero hacer esto otro, pero no hacemos nada. Porque todo está aquí, pero no logramos expandirlo a nuestro cuerpo. El poner la alarma, levantarnos temprano, ir a hacer esto, ir a hacer esto otro. Ir venciendo todas esas conductas que nos llevaban a estar marcando el paso en el mismo lugar. Ahora viene un movimiento, viene empezar a mover las energías y también a ordenar tu mente. Porque esta carta habla de una victoria, habla de salir adelante después de una adversidad muy grande, habla de poder concretar muchas cosas en tu vida que antes la dejabas a media, que antes lo dejabas en el olvido y todos los proyectos tú mirabas hacia atrás y decías, nada de lo que me han dicho se cumple o las profecías o las promesas no se cumplen. Claro, porque quizás no hubo una organización, faltó más iniciativa de tu parte, faltó más actividad, porque lo que siento es que algunas cosas se quedaron durmiendo porque tú también te quedaste ahí dormido, dormido, sin hacerlas. Estaban en tu mente, era lo que querías en tu mente, pero el desarrollo en sí no estaba. Y también dicen los ángeles lo siguiente. El haz de espada ha salido para ti porque hay ciertas creencias y ciertas limitaciones que tienes en tu mente que te llevaron a darte vuelta en el mismo lugar y eso trajo una desconexión y también trajo desorientación sin saber lo que querías hacer en tu vida, sin tener una conexión con aquello que te gusta, con tu sueño y luchar por aquello. Quizás esa lucha dejó de existir el día que tú también dejaste que la monotonía se apropiara de ti. Vamos con la siguiente carta para cáncer y tenemos acá el paje de espadas. Mira, te han salido ya dos espadas en esta tirada. Y el paje de espadas está hablando de esa seguridad que tiene una persona. Sí, habla de la seguridad en sí misma, que es una persona que quizás le gusta que las cosas sean como ella quiere. Y aquí viene una respuesta para muchas personas de cáncer. La persona que diga en esta lectura no me está haciendo conexión porque todo lo que pienso lo hago. Los ángeles te dicen así. Claro que sí. Claro que no te hace sentido esta lectura, porque todo aquello que te propusiste y lo hiciste, lo hiciste. Pero te preguntan los ángeles, ¿salió como tú querías o lo rechazaste porque no salió como tú querías? Este es el problema, dicen los ángeles, de cáncer. El paje de espadas te identifica a ti. Cuando tú te propones algo, tú dices, lo voy a cumplir, sí. Pero lo que tú le agregas a que las cosas tienen que salir como tú quieres es lo que muchas veces te lleva a renunciar a ese sueño, a renunciar a esa meta tan grande que tú tienes. Porque si las cosas no se dan como tú querías, como tú lo habías planificado, es porque ya no es para ti. Y lo rechazas, lo abandonas ese proyecto. Y dejas de luchar por tus sueños, te dicen los ángeles. Esa lucha no debe terminar jamás. Porque una cosa es que uno diga, voy a estudiar, por dar un ejemplo cualquiera, voy a estudiar idiomas. Pero quiero que esto sea así, así, o sea, quiero que sea con una profesora, porque no me gustan los profesores, porque quiero que me enseñen dos horas diarias, no quiero cuatro horas, porque quiero esto. Entonces, si llegas a un instituto donde te dicen todo lo contrario, mira, va a ser un profesor, te van a enseñar cuatro horas al día, tienes que comprar esto y esto otro. Y tú dices, no, que la idea es que yo no gaste. Entonces, hay que hacer algún tipo de inversión. Hay que, muchas veces, las propuestas que llegan a nuestra vida y que vienen de parte de Dios, escucha esto, vienen con excelencia. Y quizás lo que tú querías a tu modo, a tu pinta, no es lo que Dios te está ofreciendo. Porque podrás decir, es que yo quería lo mejor para mí, pero tú crees que cuando uno dice tal y tales cosas y Dios te da el doble o el triple de lo que tú te estabas proyectando lo que querías en tu vida, lo que tú decías, no, yo quiero que esto sea así, muy cuadrado en ese sentido de tu parte, Dios te dice, no, mira, es mucho más fácil. Y a ti quizás tú decías, no, es que esto cuesta, esto es difícil, esto tiene que ser difícil o si no, no va a resultar. Y Dios te está diciendo, no, mira, es mucho más fácil, mira, esto se da así. Entonces, siento por estas dos cartas que has rechazado la excelencia de Dios a lo que tú querías. Porque quizás te cerraste tanto en que las cosas tenían que ser así, rígidamente, con esfuerzo, con sacrificio, que todo te costara y Dios te estaba dando las cosas un poco más fácil, un poco más expedito todo. Te fuiste quizás por el camino más difícil y Dios te estaba ofreciendo un camino mucho más expedito. Quizás tú te fuiste por el camino que había más piedras y Dios te estaba ofreciendo un camino que estaba cementado. Esas son las diferencias de recibir lo de Dios con excelencia a tener un camino a nuestra manera. Y siento que eso es lo que va a empezar a disminuir en tu vida, a empezar a decaer, el que las cosas sean a tu manera y que sean ahora con excelencia. Vamos con tu tercera carta y tenemos el hierofante, que es el sumo sacerdote. Hay una persona que va a llegar pronto, que es una persona que vas a ver por pantalla, por redes sociales. Es un coach o un guía que habla o que saca extracto de libros o de la Biblia, los comenta, los explica muy, muy bien. Puede que sea un pastor también. Puede que sea alguien que le interese que la gente lea o entienda la Biblia. Y es una persona que te va a inspirar mucho y vas a conectar con lo espiritual. La espada en sí, en el tarot, habla de una frialdad, habla de una persona fría o de cosas muy rígidas, muy tosca, muy dura, muy tosudo, pensamiento muy tosudo muchas veces y a eso añade la frialdad. Ahora viene un proceso de darle calor, de darle amor a esos pensamientos, a tus decisiones y todo está enfocado en tu mente. Tu mente es realmente poderosa. Todo lo que insertas ahí, todo lo que proyectas desde tu mente se cumple. Pero lo que ocurre en muchos cánceres es que ya la vida te está enseñando en que esa rigidez y que las cosas cuando no salen como tú querías, a veces te frustras, a veces te trae un poco el colapso a tu vida, el estrés. Es porque estás rechazando lo que Dios te quiere dar por excelencia. Y eso es lo que vas a aprender, cómo Dios da por excelencia. Por eso llega este sumo sacerdote, este hierofante, que es una persona espiritual que habla y sabe mucho de lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas, la excelencia de Dios, lo que él da como primicia y que él no sabe hacer las cosas mal y que él hace todo perfecto. Y esa exactitud o precisión que tú quieres en tu vida, la verdad que Dios te la va a dar y él te va a dar una gran sorpresa este año 2023 porque a esa rigidez va a ser cambiada por el amor y la excelencia de Dios. Regidez de cáncer va a ser cambiada por la excelencia y el amor de Dios. Vamos a ver con el mensaje del libro El Espejismo de la Luz en la Tierra. Dios te va a entregar un mensaje, espero que te guste. Dios te va a hablar. Recuerda que el libro está disponible en Amazon.com o Grupo Inmio.com. Vamos con uno de los mensajes que Dios nos entregó. Me dan el número 40 para cáncer. Lentitud en los procesos. Ha llegado el momento de la calma. Has confundido lentitud con calma. Este tiempo necesita respirar calma. Tranquiliza tu alma. Aquello que te aqueja necesita un respiro para continuar. Dale ese respiro y un tiempo a tu alma para que puedas conectar con lo espiritual que vas a necesitarlo fuertemente para tomar ciertas decisiones y ampliar mucho más este camino para poder concretar tus sueños. Espero que esta lectura te haya gustado cáncer y nos vemos muy pronto. Que estén muy bien. Chao, chao.